Que el Señor te bendiga, ricamente le saluda Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical de Mateo 7-8. Antes de iniciar este programa quiero invitarlo para que se suscriba al canal de YouTube. Colabore con los programas cristianos. En segundo lugar quiero invitarlo para que conozca el diccionario digital, escabadigital.com. Un diccionario que hemos preparado para líderes cristianos, para realizar traducciones del manuscrito, de los manuscritos griegos más antiguos que tenemos. Lo insto porque ahí están todas, absolutamente todas las palabras del Nuevo Testamento con su respectivo análisis gramatical. En tercer lugar quiero pedirle que nos ayude a evangelizar y comparte este video en tus redes sociales. Se ha incrementado la cantidad de sectas, de herejías, de falsos profetas como Jesucristo lo profetizó hace dos mil años. Mucha gente está siendo engañada por falsos profetas, como decía Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es por eso que lo quiero instar de la manera más respetuosa para que nos ayude a compartir este video en tus redes sociales. Los objetivos de este programa son los siguientes. El número uno, determinar qué dice el texto bíblico. Es decir, vamos a tomar los manuscritos más antiguos que tenemos y los vamos a traducir al español. Queremos hacer una traducción lo más exacta posible. Es decir, una traducción cuasi literal de el manuscrito más antiguo para que el hermenéuta pueda trabajar sobre él. Esa es la primera parte. No queremos textos mutilados como los que usan las diferentes sectas o herejías con el fin de mutilar el mensaje bíblico. El segundo objetivo es qué quiere decir el texto bíblico. La parte hermenéutica, pues damos una interpretación somera, pero instamos para que se use el método teológico histórico, gramatical. En el caso de nosotros, haremos un análisis gramatical, palabra por palabra, un análisis morfológico, un análisis sintáctico si es necesario. Pero la parte histórica, esa parte la dejamos para que usted la consulte en la librería. Aquí haremos una interpretación somera sobre el texto bíblico. Pero aquí sí haremos la parte gramatical, palabra por palabra, un análisis morfológico de todo lo que viene en el texto bíblico. Ese es el segundo objetivo fundamental en este programa de análisis gramatical. El tercer objetivo es qué me dice el texto a mí. La teología cristiana es una teología vivencial, y con eso no quiero decir que no hayan elementos teóricos, si los hay. Pero no es el fuerte. El fuerte de la teología cristiana es la vivencia, una teología que me lleva al amor. Esa es la teología que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, conociendo y reconociendo que lo fundamental es la persona de Jesús en el texto bíblico, que es el que viene de alguna manera a hacer la diferencia con la teología del Antiguo Testamento. Lo insto también para que digite mi nombre, es Jim Calderón Valverde, en Google. Y encontrará páginas donde se resumen la mayoría de videos, donde están los videos más importantes de su servidor. Para que pueda aprovechar los recursos, hay cursos de gramática griega, y tenemos cursos, cursos no, sino análisis de textos bíblicos. En este caso, los versos que estamos realizando. Mateo 7.8 Este versículo tiene mucha relación con el versículo anterior, Mateo 7.7 Literalmente así es el texto bíblico. Reina Valera dice, Porque todo aquel que pide recibe, es lo mismo, todo el hombre pidiendo agarra, y el que busca haya, y yo, y el hombre buscando haya, y al que llama se le abrirá, y yo, para el hombre tocando a la puerta será abierto, es lo mismo. La Jerusalén, igual, porque todo el que pide recibe, el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Bien, es, vemos en estos textos bíblicos, tanto la Reina Valera, como la Jerusalén, que están acordes con el texto griego. Significa que en este versículo, son dos versiones bíblicas de mucha confianza. En cuanto al sustantivo hombre que he agregado, y que no aparece en el texto griego, no aparece en forma expresa, o en forma impresa. Aparece en forma tácita, porque responde a un sustantivo o adjetivo. Bien, lo que Jesús aquí está justificando, es, el que pide recibe, como dice la Reina Valera y la Jerusalén. El hombre que pide, recibe. Es decir, viene a ser como un énfasis en lo anterior. Pidan y recibirán, porque el hombre que pide, agarra. Es decir, y el que no pide, no agarra. Es decir, hay un esfuerzo del ser humano que debe hacerse antes de que usted reciba de Dios, ¿verdad? Es decir, debes poner de tu parte, debes buscar, debes tocar la puerta. No solamente debes esperar sentado recibir el milagro. No quiere decir que a veces hay personas sentadas que no reciben. Eso es un misterio divino. Nadie lo va a saber nunca por qué suceden esas cosas. Pero sí sabemos que el ser humano, desde la perspectiva de la teología cristiana, debe primero hacer un esfuerzo. El hombre pidiendo, pedir es, bueno, quieres recibir, pide, pide. Y el que pide, agarra. Pero debes hacer el esfuerzo por buscar la solución y luego cuando buscas erradicar tu problema, entonces Dios te ayuda, ¿verdad? Hay una situación interesante, ¿verdad? El pidiendo es una acción. Yo pido a quién? A Dios. El hombre que pide a Dios va a recibir, ¿verdad? Todo el hombre pidiendo a Dios podría ser, agarra. Es decir, el hombre que acude a Dios. Jesucristo nunca se negó a sanar a un enfermo. Jesucristo nunca se negó a bendecir a una persona. Esa es la visión que Jesús nos deja en la tierra. El hombre buscando halla. Es decir, ahora, ¿qué busco yo? Busco mis posibilidades en el mundo material y voy a encontrar. Como lo dijimos la vez pasada, necesito trabajo, busco. Busco trabajo o creo el trabajo, ¿verdad? Ahora que está de moda el pequeño empresario, ¿verdad? Los emprendedores, está de moda. Entonces, en este momento hay una crisis laboral a nivel mundial. Pero esa crisis laboral, ¿cómo se llega a, digamos, a solucionar? Bueno, el pequeño empresario, ¿verdad? El que yo me haga mi propio negocio en mi casa y que yo busque, yo busque. Porque el que busca, haya. Entonces, es buscar. Y dice, y el que toca la puerta se le abre. Es lo mismo, ¿verdad? Yo tengo que hacer el esfuerzo. ¿Cómo me van a abrir una puerta si yo no la toco? ¿Cómo me van a dar un trabajo si yo no llevo mi currículo? ¿Cómo va a suceder eso si yo no hablo con las personas adecuadas? Yo tengo que estar. Y a esto tal vez le podemos agregar un elemento importante que es, que es la perseverancia. Es decir, yo tengo que insistir, 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 insistir. Porque el tocar la puerta no es solamente tocar una vez, sino es tocar muchas veces, muchas veces. ¿Verdad? Ya ahí viene el caso de una mujer viuda que Jesús pone en el Evangelio de Lucas como ejemplo, donde ella insiste, 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 y de tanto insistir logra. Eso es lo mismo a nivel de este versículo bíblico. Bien, vamos inmediatamente a pasar al interlineal y analizar el versículo bíblico con la pluma. Y viene PASGAR. Este GAR es pospositivo, es antes, pues, todo, ¿verdad? Este sería el uno y todo, dos. Pues, todo, o, y aquí viene o, viene un artículo, el artículo o, y viene solo. Viene solo porque luego viene etón, ¿verdad? Etón es un participio. Viene a ser como lo que nosotros llamamos en este momento como una especie de adjetivo. De hecho, usa la forma adjetival en su forma. Entonces, viene el, el que, porque no dice. Entonces, viene en forma tácita. Tiene que reunir las características de o. Es decir, o es un artículo masculino singular, nominativo masculino singular. Por lo tanto, el sustantivo tiene que ser nominativo masculino singular. Etón es un participio masculino, también nominativo y singular. Igual que el artículo. Entonces, eso significa que el sustantivo tiene que ser un sustantivo masculino, hombre, ¿verdad? El hombre, el antropos. Entonces, aquí supuestamente va eso. Y eso mismo lo vamos a agregar en las tres partes aquí, ¿verdad? Que no viene, no viene el sustantivo sin, sin embargo, si viene el artículo. Pues todo el hombre, etón, pidiendo, lambane, agarra, lambane, agarra. Todo el hombre pidiendo, agarra. Que, y, o, otra vez, el hombre, viene en forma tácita, hombre. Sitón, buscando, ebrisque, ebrisque, o ebrisqui, haya. Que, y, to, antropos, ¿verdad? El hombre, antropo. Cronti, tocando la puerta, anillicete. Anillicete, será abierto. ¿Verdad? El hombre que tocas a la puerta, será abierta la puerta. Este es el versículo en, 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 ¿cómo se llama? En, en el interlineal. Vamos ahora al análisis, eh, palabra por palabra. Bueno, viene gar, ¿verdad? Que, que es, eh, que es una conjunción coordinada y explicativa. Pues, pues, algunos, por, por eso, también, ¿verdad? Gar, paz, y paz, eh, vamos a buscarlo en el diccionario. Entonces, buscamos paz, en el diccionario, y lo tenemos aquí. Paz, es un adjetivo masculino singular nominativo que viene de paz. Paz, todo, toda. Entonces, tenemos paz, es un adjetivo, eh, que viene de paz. Buscamos primero el paradigma paz. Todo el paradigma paz, que es, eh, como lo decimos ahí, es un adjetivo. Y vamos a ubicarlo. Vamos a ubicarlo. Porque paz aparece en el masculino singular nominativo. Aquí. Es masculino singular nominativo, ¿verdad? Y, eh, todo. Y, 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 y al decir todo, al decir todo, digamos todo, toda, ¿verdad? Eh, me indica, no sé si usted lo ve aquí, que hay masculino y femenino. Que él está aludiendo, o él está haciendo referencia a un sustantivo. Todo adjetivo, eh, acompaña un sustantivo. Y el sustantivo que él acompaña tiene que estar igual que nomina, que el, que el adjetivo. Si este adjetivo, el autor sagrado lo puso masculino singular nominativo, es porque ese todo, ¿quién es ese, ese todo? Ese paz, ¿quién es? ¿Cuál es la esencia de quién está hablando? Paz. Paz, está hablando de un sustantivo masculino singular nominativo, que ahorita lo vamos a ver, que es el que yo puse aquí, hombre, ántropos, ¿verdad? Que va a ser masculino singular nominativo. Porque vea que este adjetivo es masculino singular nominativo. Usted no lo encuentra en ningún otro lugar de la tabla del adjetivo paz. Entonces, eso significa que él hace referencia, acompaña al sustantivo ántropos, que no aparece. Lo que aparece es el artículo. ¿Qué es lo que usted va a ver aquí? Aparece el artículo, ¿verdad? El artículo sí, este artículo o, usted va a ver que ese artículo o es indudablemente masculino singular nominativo. Entonces, sí aparece el artículo del sustantivo, ¿verdad? Y después va a aparecer el participio, lo vamos a ver, que también es masculino singular nominativo. Entonces, ¿qué sucede? Que si el participio que funciona como una especie de adjetivo, es igual que el artículo y el adjetivo, significa que el sustantivo es igual, ¿verdad? Todos hacen referencia al sustantivo, que tiene que ser masculino singular nominativo. Entonces, paz, todo, y luego sigue, todo, o, es la que sigue, ¿verdad? Que dijimos que es un artículo solo, no hay nadie, porque este que sigue, este, que la mayoría de gramáticas lo ponen con artículo y está bien. Pero entre el participio y el artículo hay un sustantivo. Es decir, esto es un participio verbal, por lo tanto, ¿quién realiza la acción de pedir, verdad? Esto es pidiendo y este es él. ¿Quién realiza esa acción de pedir? ¿Cuál es el sustantivo que está en medio de estos dos? ¿Cuál es el sustantivo que está en medio? Entonces, obviamente, está o, y está etón, ¿verdad? Hay un sustantivo, a ver si me devolvió, hay un sustantivo que está en medio de los dos, ¿verdad? Hay un sustantivo que está en medio de los dos, que no viene aquí, está en forma tácita, que es hombre. ¿Por qué hombre? Bueno, pues el artículo es masculino singular nominativo, como lo dijimos, igual que el adjetivo masculino singular nominativo, porque hacen referencia a ese hombre secreto, invisible que está ahí. Igual el participio va a ser masculino singular nominativo, porque el sustantivo tiene que ser masculino singular nominativo. masculino singular nominativo, es decir, este o es este o, y este antropos es el que no aparece ahí, ¿verdad? Este o es este o, y este antropos es este antropos secreto que está aquí. ¿Ve? Entonces, ese es el hombre, pues todo el hombre, y ese no viene en la mayoría de traducciones, porque no es necesario. Sin embargo, lo hemos agregado para entender perfectamente la gramática. Luego viene ton, que es el participio del que venimos hablando hace rato, ¿verdad? Que este ton, lo ves de aquí, lo podemos buscar en el diccionario. Siempre es bueno buscar en el diccionario, eton, espere para que se me, la memoria, eton, aquí, a ver si me funciona, algo hice mal, ahí está, dice que eton es un participio presente activo masculino singular nominativo, viene de eteo, que es pedir. Entonces, yo me voy aquí, y digo eton es un participio, me dice diccionario, el diccionario me dice que es masculino singular nominativo, es un presente activo, viene de eteo, este es el paradigma, buscamos el paradigma eteo en presente activo, porque hay cualquier cantidad, ¿verdad? de, este, de, 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 de formas, presente activo, presente medio, presente pasivo, auristo medio, es decir, cada uno de los tiempos va a tener varios, este, entonces tenemos el de eteo, que dice que, es un masculino singular nominativo, nominativo. Ahora, y entonces vemos el artículo o, que es este, viene eton, que es este, pero entre ellos dos hay un sustantivo, el sustantivo que lleva el artículo o, y que lleva el participio eton, que es como un adjetivo, el, y entonces ese otro, es el que nosotros dijimos anteriormente, que es el hombre, el hombre pidiendo, ¿verdad? Eton es pidiendo, como dice ahí, pues todo el hombre pidiendo, yo creo que ahí quedó clarito, luego sigue lambani, lambani, lo buscamos en el diccionario, que es un verbo presente indicativo activo tercera singular, viene de lambano, que es agarrar, ¿verdad? entonces viene lambani, es un verbo presente indicativo activo tercera singular, viene de lambano, buscamos el paradigma activo de lambano, y buscamos lambani, que dice que está en el presente indicativo activo tercera singular, presente, tiempo presente, modo indicativo, tercera singular, persona tercera singular, yo agarro, tú agarras, él agarra, agarra, bueno, ahí está la traducción, vamos a la otra palabra, dice que, que es una conjunción coordinada copulativa, y, y luego viene otra vez, o, viene un participio, viene la misma historia del anterior, es decir, ese o, que aparece ahí solito, ¿verdad? hace referencia tanto, a todo el, este, el, el todo, ¿verdad? que se va a repetir unos tres, todo, este paz, todo, el hombre pidiendo, todo el hombre buscando, todo el hombre tocando, etcétera, pero, vámonos a o, o, es un artículo, ¿verdad? o, todos sabemos que es un masculino singular nominativo, no hay otra forma, ¿por qué? porque no está en otro lado, solo está en el nominativo, y tampoco está en el neutro, ni está en el femenino, es decir, que es masculino singular nominativo, totalmente, entonces, hay una seguridad total de que ese artículo es masculino singular nominativo, quiere decir que, voy a ponerlo así, que el sustantivo tiene que ser masculino singular nominativo, el que, y luego viene, y luego viene citón, este citón, que es un participio que va a funcionar también acompañando al sustantivo, una especie de adjetivo, también va a ser masculino singular nominativo, quiere decir que el sustantivo tiene que ser masculino singular nominativo, masculino singular nominativo, porque tienen que, concuerdan en género, número y caso, estos tres, el sustantivo que nosotros escogimos es antropos, hombre, todo el hombre, por eso lo hemos puesto acá, y el hombre, citón, vamos a citón, citón, el hombre, citón, y busquemos citón en el diccionario, es una omega, citón es un participio presente activo masculino singular nominativo de citeo, buscar, entonces citón, citón, es un participio, presente activo masculino singular nominativo, que viene de citeo, entonces yo pongo el citeo, pero en presente activo, que es buscando, ahora lo busco en el masculino singular nominativo, masculino singular nominativo, y aquí lo encuentro, igual que el anterior, este artículo corresponde a este, y este participio a este, ahora entre los dos hay un sustantivo, el buscando, quien es el que busca, tiene que ser un sustantivo que es masculino singular nominativo, que es hombre, el hombre, concuerda con este, y este, el hombre buscando, 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 entonces, vamos a pasar a la otra, porque aparece, ebriski, ebriski, que pasa con el hombre buscando, entonces ebriski, lo escribo en el cuadro, lo busco en el diccionario, ebriski, ebriski, pero no es ebriski, es ebriski, viene de ebriski, y aquí lo tengo hasta con todo y el paradigma, dice que es un verbo presente indicativo activo tercera singular, presente, espérese, vamos a ver, aquí está, ebriski, es este, lo ve, tercera singular, como dice aquí, tercera singular, bien, ahí usted lo va a tener, verdad, el paradigma, y entonces vamos a ver, viene de ebriski, verdad, que es hallar, entonces tenemos así, ebriski es un verbo, presente indicativo activo tercera singular, viene de ebriski, que es hallar, este es el paradigma, con la voz activa, voz activa de ebriski, aquí lo tenemos, y el, la forma la voy a encontrar en el presente indicativo activo tercera singular, tiempo presente, modo indicativo, voz activa, tercera singular, uno, dos, tres, bien, lo conjugamos, yo, hayo, tú, hayas, el, haya, hallar, y el hombre buscando, haya, ve, ebriski, haya, el hombre buscando, haya, yo, yo, tú, hayas, el, haya, estamos claritos, vamos con la otra, luego aparece que, otra vez, y, que es una conjunción coordinada cooperativa, y, y, y luego viene aquí, hay un cambio con el, el, el caso, porque viene to, viene el participio, y como dijimos, entre un participio y un artículo, hay un sustantivo, tácito, es decir, no viene escrito, no viene expreso, entonces viene to, coruonti, ese to, viene aquí, y este cruonti, viene aquí, viene el participio, ya lo vamos a buscar, entonces uno dice, ese to, recuerden, y para, para qué, tocando a la puerta, para él, habíamos dicho que, el hombre, pero nada más que aquí, hombre, cambia de caso, ya no va a ser, o, ántropo, sino to, ántropo, que es en dativo, este to, es este to, y este ántropo, es el tácito, que viene aquí, verdad, para el hombre, cronti, tocando a la puerta, ya lo vamos a ver, entonces aquí, recordemos que, en el caso dativo, se les agrega la preposición, a, para, por, con, en, y aquí, yo le agregué para, fue el que me gustó, y, para, el, hombre, ahí dice así, para el hombre, para el hombre, pasamos la página, recordemos que, que es masculino, singular, dativo, igual que el artículo, masculino, singular, dativo, que tiene que concordar, el artículo, con el sustantivo, y el participio, que viene también, con el sustantivo, que van a ver ustedes, que van a decir masculino, singular, dativo, y dice, cronti, cronti, lo buscamos en el, diccionario, ¿verdad? cronti, vamos a ver, dice, cronti, es un participio, puede ser, masculino, singular, dativo, o neutro, singular, dativo, ¿verdad? puede ser masculino, singular, dativo, neutro, singular, dativo, viene de crudo, que es tocar a la puerta, vamos a ver, que es eso, y que pueden ser dos, para que usted me lo entienda, bueno, cronti, aparece, primero, 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 lo primero, esto, cronti, es un participio, presente, activo, masculino, singular, dativo, ¿verdad? viene de crudo, dice el diccionario, entonces, yo busco, el presente, activo, de crudo, presente, activo, de crudo, que es, tocar a la puerta, y que se va a traducir, tocando a la puerta, pero aparece, cronti, que es un, masculino, singular, dativo, pero resulta, que, el genitivo y dativo, se repite, en el neutro, ahora, ¿cómo sé yo, que es, dativo? ¿cómo sé yo, que es dativo, y no neutro? Bueno, por varias razones, primero, porque hombre, se viene repitiendo, desde el principio, ¿verdad? Lo que indica, que es un sustantivo masculino, eso es lo primero, ¿verdad? Lo otro es, que, usted podría decir, si el autor, hubiera escrito, por ejemplo, un, un sustantivo neutro, él hubiera agregado, el sustantivo, para que no nos enredemos, entonces, generalmente, cuando se omite algo, es porque, viene, mencionado, antes, como nosotros lo hacemos, el hombre, el hombre, fuerte, es, el que, alza muchas pesas, y come mucho, ¿quién es el que come mucho? El hombre fuerte, ¿ve? Entonces, ya no lo menciono, en la otra oración, porque ya viene mencionando, lo hago en forma tácita, y come mucho, ¿quién come mucho? El hombre fuerte, ¿ve? Es algo parecido a esto, por eso nosotros decimos, que es, ántropo, ¿verdad? En, masculino singular, dativo, por lo tanto, se mantiene, el curonti, ¿verdad? Masculino singular, dativo, entonces, es este, ¿verdad? Y para el hombre, tocando, tocando a la puerta, ¿verdad? Para el hombre, tocando a la puerta, tocando a la puerta, y termina diciendo, anillícete, anillícete, ¿verdad? Lo escribimos en el cuadro, y lo buscamos en el diccionario, y dice que es, es un verbo, futuro indicativo pasivo, tercera singular, anigo, de abrir, ¿verdad? Entonces, anillícete, es un verbo, futuro indicativo pasivo, tercera singular, viene de anigo, es el paradigma, entonces busco, el paradigma pasivo de anigo, anigo, pero en voz pasiva, ¿verdad? Ahora, busco, el, la palabra, en el futuro, indicativo pasivo, tercera singular, tiempo futuro, indicativo, sabemos que es pasivo, tercera singular, es esta, futuro indicativo pasivo, tercera singular, entonces lo hago primero, en voz activa, abrir, yo abriré, tú abrirás, él abrirá, pero lo bajamos a, a forma pasiva, él abrirá, él será abierto, y ahí, tenemos una traducción, totalmente, literal, exacta, sin mutilaciones, de Mateo, 7, 8, que el Señor, me lo bendiga, ricamente, y nos vemos, en el 7, 9, baby.